¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a ver cómo pasar de este documento en PDF que tengo a la izquierda a este documento de Word que tengo a la derecha y sin utilizar ningún programa de terceros ni ninguna página web online. Así que, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo. Vamos a verlo ahora. Vale, pues mira, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Word. Yo tengo Office 365. Si tú tienes Office 2016 también podrás hacerlo sin ningún tipo de problema, pero evidentemente la interfaz va a cambiar un poquito. ¿Cómo lo hacemos? Mira, tenemos dos opciones. La primera es venirnos aquí en la página inicial de Word a la carpeta de abrir y luego irnos a examinar y explorar donde tengamos nuestro documento en PDF. Pero para mí lo más sencillo es coger el documento en PDF y arrastrarlo a esta página inicial. Nos sale este mensaje, le vamos a dar a aceptar y como puedes ver, pues en los dos lados tenemos el mismo documento, aquí el PDF y aquí el documento de Word. Como puedes ver, el documento se puede editar sin ningún tipo de problema, pero sí que es cierto que pueden cambiar algunas cuestiones como lo que serían los pies de páginas y aquí arriba si te fijas en las cabeceras. Pero bueno, son males menores. Podemos copiar el texto, editarlo sin ningún tipo de problema. ¡Suscríbete! ¡Gracias!